Uy, esta la mantiene Esa viste una bacan porque es pa mi Ay, que te gane ¡Toma! ¡Troleo! ¡Troleo! Voy a flotar Si Que bobo, que bobo, que bobo Ahí está ¡El Ligo! Ay, que ganado, que ganado, que ganado El modo, el modo opaco activado Solo tengo que imaginar que eres un mapuche y listo Tienes que a trapar el pal entre la caja ¿Paris, estás grabando? Si No, mira, tengo que entrar en la caja Quiero entrar entre medio acá Ajá A ver Sáquese ¡Los! ¡Los! ¡Saltado! Si, si, si Porque hay serpientes volados ¡Oh! ¡Acaza, malo! ¡Aaah! ¡Salió! ¡No volvió! ¡Volvió de la muerte! ¡No! ¡Que existe, bobo! ¡Aaah! ¡No! ¡No volvió! ¡No volvió! ¡No volvió! ¡Aaah! ¡No volvió! ¡Nico, Nico! ¡Paz! ¡Paz, paz! ¡No nos matemos! ¡No volvió! No hay que pisar Ya hay que, hay que, hay que colaborar Si, si, si No, el murillo No, el murillo Hay, 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 hay Nooo Nooo Creo que no le di a nadie No No, me cae Oh no Que va a tomar troleo Que va a ser nudo Solo vi que va a dar gusto El logo de Roblox Mira este, te dan Roblox gratis este por allá abajo Ah, ah, se había olvidado esta parte Lo que? Los Roblox Como me hagan? Niko anda a toda la plataforma No, costalo Niko fuiste Muy bonito Oh Se va a apuntar Creo que va a... Ok Oh, oh No me, no me gusta como se ve esto No, 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 no Ay, 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 ay... Ay... Ay, 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 ay No me siento, deja de pega i i i i que se que la de desde el Dodack hay un tronco en laTRMS forma chistosa espera a ver sraj caj mira como se matan a esos pou susi Pensé que llegaban No, 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 no Casi ¡Lleva a su movimiento a la partida! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Qué cara! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ay, la serpiente! ¡Déjame! ¡Salme! ¡Que se te de mierda! ¡Oh! ¡Déjame salir! ¡Nikon! ¡Ah! 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 ¡Que la gravedad esté de mi lado! ¡Ah! ¡Nikon! ¡Nikon! ¡No sé cómo voy a terminar tu sufrimiento después! ¡Ah! ¡Si sigo vivo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa si te vas al lado del todo? ¡Bueno! ¡Uh! ¡Este era entero acá! ¿Por qué? ¡Ay! 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 ¡Chate! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Qué bobo! ¡Esto es random! ¡Nikon! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Nikon! 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 ¡Softias! ¡Asusta! ¡No evaporó! ¡Porfavor,Cr3! No sé! P saya ponerme ZZ me tapai por ejercicio de hacer ya me mori what? como? agarre la manta y no voy a intentar morir me lo hice un buen daño no hiciste nada nico reventé casi todo en la mitad del mapa y eso eres eso oye tiene el cuchillo agarre el cuchillo tiene el cuchillo no no dale vallá que dios no 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 nada de daño solo nada de que no se vaya a apuntar ay ayuda no hay que ni baño dispara que ni baño esto es 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 que malo este random jajaja fuu fuu que tiro fu 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 Uh-uh-uh-uh-uh-uh Deja, deja de él ¡¿QUÉ ESO?! ¡¿QUÉ ESO?! ¡¿QUÉ ESO?! Continúo, no me podés ver. Estoy continuando, no me podés ver. ¡TEFUEDO! ¡Oh, espera! ¡Quiero estar acá! ¡No quiero estar acá! ¡Oh, no! ¿Cuánto es el que hubiera de guerra con eso? ¿Dónde está? ¡No me partiste bajo la talla, va! ¡No la hagáis! ¡No la hagáis! ¡No la hagáis! ¡Morí! ¡Pare vos! ¿Están jugados piratas? Sí. Sí. El último... No, el último... El que mandé yo. ¡Ah! Sí, el que mandé yo. No, es que hablas, Benji, si aquí no pirateamos juegos en Freakedink. Todo ha comprado, todo ha comprado. Sí, con la plata que gana el canal. Con los millones que gana el canal al segundo. Nosotros mantenemos la economía de Chile. Nosotros mantenemos la economía de Chile. Nosotros mantenemos la economía de Chile, comprando en Steam. El gobierno hecho. ¡NICO! ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Coleo! Germán Garment ya fue un invento del gobierno, literal. ¡No! Sí, solo somos 4 de 4. ¡No! No, dale. La única solución a este problema es jugarlo. ¡Qué clase de solución a un problema es eso! Yo no sé quién le voy a jugar. ¿Eso es lo que quería? ¿Eso es lo que quería? ¿Eso es pesado, Pari? Sí, Pari. ¿Eso es pesado? Oye, Pari, ¿en serio? ¿Cómo te vas a hacer esto? ¿Eso? Sí, Pari. ¿Cómo me pudiste? Me diste mi sentimiento. No, no. No, no. Y justo ahora que recargué mis pilas, que mis pilas son recargados. ¿Cómo son pilas? ¡Lo que es mejor, cariño! Y eso que tiene que ver. ¡Ay, era yo! ¡Qué tonto!